Ah, Miriam, Miriam. ¿Olivia? ¿Olivia no ha regresado mi esposo? Está bien, debe haberse entretenido con esos clientes. Sí, gracias. Adelante, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Rosaura. Vine a ver a Ricardo. No está, pero siéntese, Ricardo no debe tardar. Está atendiendo a los clientes. Ay, qué raro. Pensé que ya había regresado porque la carretera está en muy buen estado. ¿La carretera? Ricardo salió fuera de la ciudad, ¿qué no te dijeron? Yo creo que usted está equivocada. Ricardo está con un cliente, me lo dijo Cristóbal. Ay, bueno, a lo mejor estoy cometiendo una indiscreción, pero... Yo creí que Ricardo estaba fuera del Distrito Federal, pero... Bueno, ¿me invitas a un café? Maravillosa tumba, señor Rich, eso es maravilloso. ¿Por qué usted con tanto sentimiento, maestro? Es muy bella esa melodía. Me alegro que les haya gustado. Si me permiten, me gustaría tocarles otra de mis composiciones. Encantados de escucharlo. Gracias. Tranquilo, Rigoleto. La señorita va a pensar que no te gusta mi música. Seguro va a llover. Rigoleto me anuncia los relámpagos. Y el trueno me anuncia la lluvia. Ya estoy acostumbrado a esos cambios inesperados de la naturaleza. Nunca pensé que llegaras a ser feliz a Ricardo. Lo somos. Yo me esfuerzo por aprender cada día más para que él se sienta orgulloso de mí. Parece que has mejorado mucho. Tenés ya como distinguida, pero todavía te falta mucho, ¿eh? Si te has fijado. Mire, ella tiene un aire así como... Así como muy elegante y muy bonita. Sí, es impecable. Siempre estuve enamorada de Ricardo. Claro, fueron amores de juventud y... Ricardo solamente la estima como una buena amiga. Yo sé que él la aprecia. Pero nada más. No tengo por qué ponerme celosa. Haces bien. La obligación de la esposa es guardar la compostura y jamás apartarse de su lugar. Ella sigue enamorada de Ricardo y yo no sé si él... No lo creo. Él me quiere a mí. A mí. Lo sé. Sin embargo, Ricardo es hombre y... Bueno, mire, ella tiene muchos encantos. Tienen... Tienen tanto en común, Marisabel. Más de lo que tú te imaginas. Maravilloso. Qué melodías tan preciosa, señor Vinci. Es que manera de interpretarlas. Me alegra que les haya gustado. No podría decirle cuál me pareció mejor. Es usted extraordinario. Puede estar seguro que alguna de ellas la incluiré en mi concierto. Gracias, señorita. Gracias. Mireia, creo que debemos regresar. Va a llover. Sí, es verdad. Si me permiten, voy a confiarles algunas de mis obras. Una alumna mía me hace el favor de escribir las partituras. Inclusive las que les envié. Muchísimas gracias, señor Vilchis. Ha sido un placer conocerlo, maestro. Un placer. Gracias, gracias. Ojalá tenga la oportunidad de regresar muy pronto, señor Vilchis. Muy amable. Gracias. Vamos, Mireia, sí. Vamos. Un momento. Esperen. Un ciego como yo puede percibir cuando flota el amor en el aire. No lo entiendo, señor Vilchis. Sé que ustedes se aman. Lo presiente mi corazón. Mi certario instinto me dice que es un amor que empieza, pero que llegará muy lejos. Vamos, vamos, Mireia, por favor. Vamos. Hasta luego, maestro. Ha sido un placer. Vaya. ¿Quién despertaste? ¿Cómo se dice? ¿Qué pasó? Me sacaron del quirófano, pero el doctor me aseguró que tú y el bebé estaban bien y que tardarías en despertar de la cesárea. Y aproveché para bañarme y cambiarme. Tuvieron que hacerte cesárea. Ay, Dios mío. Pero ya me dijo el médico que todo está muy bien. Ya había tu bebé, Gloria. Es varón y está precioso. Qué fe hasta la tarde. Y Ricardo no ha regresado. No vamos a llegar hasta el coche, Ricardo. Vamos a hacer un esfuerzo, Mireia. No, Ricardo. Ya me duelen los pies. Por favor, estamos cerca. Vamos a llegar. No, mira. Mira, espérate. Por ahí. Ay, hay una cabaña. No podemos guardar. Será que yo me estoy llenando, Ricardo. Vamos a llegar empapados. Está bien, Mireia. Está bien, Juan. Pero a la hora que es, Mireia no llega. Espero que no les haya pasado nada malo. Toco, Madera. Si le pasó algo a tu hermana Mireia, tendremos que suspender sus conciertos y eso quiere decir que perderíamos mucho dinero. Ahorita no me importa el dinero. Estoy realmente angustiada por ella. Débora, no seas exagerada. Yo más bien creo que se la debe estar pasando muy bien con el tal Mendiola. No se supone que es el amor de su vida. Pues espero que así sea. Espérame, no estoy de humor. Ya, Débora. Si le hubiera pasado algo a Mireia, ya lo sabríamos. Mejor aprovechemos que estamos solos. No, ahorita no. Gabi. Sí, anda. Aquí, Mireia. ¿Crees que podamos pasar aquí? Sí, Mireia. Pasa. Buenas. ¿Se puede? Buenas. Parece que no hay nadie en esta cabaña, Mireia. Ay, qué enorme. No hay nadie en esta cabaña. Estás empapada, Mireia. Ricardo, no debiste acompañarme. Tu esposa va a estar preocupadísima por tanta perfección. Ni siquiera le dijiste que ibas a dormir conmigo. No, sí. 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 No hay nadie en esta cabaña, ¿qué le habrá pasado a Ricardo? Estoy bien asustada, amargura. No ha de tardar. Seguro se retrasó, pues, por la lluvia y el tráfico. Bueno, voy a poner la mesa, ¿eh? Sí. No sirve su celular. Estás loco. ¿Por qué? Es que no te imaginas lo que es ver una criatura recién nacida. ¿Y Gloria está bien? Sí. Me alegro por ella. Pero... Pero de eso, lo que pretendes hacer, no está bien, Moncho. Pero ¿por qué no, Lalo? Yo la quiero. Mañana mismo le voy a decir a Gloria que... que la felicito porque tuvo a su chiquito y que quiero casarme con ella. ¿Qué? ¡Qué amor! ¿Y el papá del bebé no va a venir? Su papá está muerto. ¿No es ese muchacho que ha estado con usted todo el tiempo? No. No. Mon solo es mi jefe y un gran amigo. Pues lamento lo del papá del niño. ¿Ya pensó qué nombre le va a poner? Sí. Mi hijo se va a llamar Ricardo. ¡Uy, qué hermoso eres! Mire, ya te va a hacer daño fumar tanto. Sigues temblando, además. Me estoy helando y mi ropa está congelada. Mire, ya. Mire, ya. Mire, ya. Gracias por ver el video.